Ana Botín ha inaugurado las obras del nuevo espacio Péreda, la sede histórica de la entidad en Santander y uno de los iconos de la ciudad. En un acto simbólico, en homenaje a los 225 años del edificio, Botín ha iniciado su discurso con una referencia especial a su abuelo. Siento una especial emoción al dirigirme en esta ocasión a vosotros, con motivo de nuestra Junta General. El 4 de mayo del año 1957, el entonces presidente y consejero delegado del Banco Santander, Emilio Botín Sández Autora y López, empezaba así su discurso a la Junta General de Accionistas. Y hoy siento yo esa especial emoción al dirigirme a vosotros y presentaros el espacio Péreda. La presidenta de Santander ha puesto la primera piedra de este proyecto que busca convertirse en todo un referente cultural. Un gran centro público de cultura, de arte, de innovación, de emprendimiento, que dentro de tres años aspiramos a que se convierta en un punto de encuentro para todos los santanderinos, para los cántabros y también para los seis millones de personas que visitan Cantabria cada año. La presidenta también ha destacado el papel esencial de la cultura para el desarrollo. Cultura y desarrollo comparten un mismo objetivo y es hacer que nuestras sociedades sean más estables y nuestros ciudadanos más felices. El evento, semipresencial por las restricciones sanitarias, ha contado con la participación del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Durante el acto, Ana Botín ha creado una cápsula del tiempo con cinco elementos representativos de la historia de la entidad, como este anuncio de la primera Junta General de Accionistas del Banco de 1857. Aquí pretendemos unir estos dos conceptos, arte y tecnología, un lugar también para el encuentro, un espacio abierto a la ciudad, a Cantabria, y una forma de aunar a nuestra manera cultura y banca. El espacio Pereda contará con una de las colecciones de arte más importantes de Europa. Asimismo, dispondrá de zonas multimedia, un auditorio y una terraza mirador de mil metros cuadrados con vistas a la paella de Santander.